Este está, es el más quino, ¿cómo está? ¿También vesela porque está barato? Hola Yeret, hola. La cañera sirviendo. Echame cinco para empezar, ¿de qué? ¿Campechanos o qué, Blanca? Hola Elizabeth, feliz cumpleaños y ya puré, muchas gracias Elizabeth. Fiesta es el cumpleaños de mi mamá Yeret, nada más así un taquito. Es el cumpleaños de mi mamá. Saludala, aquí está Yeret, saludos. Gracias, dice. ¿La bacalara de cuáles quieren? ¿Campechanos o qué, Blanca? Felicidades para tu mamá y muchas gracias Yeret, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, Elizabeth. Saludos. Unos taquitos. Unos taquitos, Elizabeth, tira de costilla. ¿Quieres? Hay campechanos de visteira. Ya le regalaron ese refri. Se lo regalaron. ¿De cuáles quieres, Elizabeth? ¿Qué hay de todos? Unos taquitos. Unos taquitos. Unos taquitos. Unos taquitos. Hay de bistec también. ¿Se hace? 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 Tenemos acá, hígado. Aprovecho, aprovecho. Miren ustedes este código. ¡Ay, cabrón! Me pegué en la cabeza. del hígado y de longaniza me dio un putazo en la cena la cabeza me dio un putazo a mañana me dio un putazo en la cena 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 ¿Quieres que regomar? ¿Quieres que regomar? ¿Quieres que regomar? ¡Ay, ya la vamos a dejar caer! Sí, la pura cabeza. ¿Quieres que regomar? ¿Quieres que regomar? Esa es una comida. ¿Eh? No, está comiendo acá. Hola. ¿Dónde está la localización? ¿Dónde está la localización? ¿Está fría ya? ¿Dónde está la? ¿Dónde está la localización? ¿Dónde está la localización? qué los dedos de manos y te quedaron agres mi madre se dio como que la costilla se duda bueno falta tu bonito mar yo ya le marco y marco y marco y marco y no no en que ven y promes si la gente no No puedo comer nada. Es una pesadilla. ¿También aquí abajo hay un fiesta o no? Sí. ¿Viene en el camión? Está saliendo volvable. No sé, realito, aparte no se pasa. Ah, no, somos diez personas. Somos diez personas, no sé qué, no había nadie. ¿No le he hecho la carne aquí? 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 No. No le he hecho, tiene... Además que ya te sientas a comer. ¿Qué más vas a hacer? Echa de tortilla Calienta un puñete y echamos ahí ¿Ya come? Miren ahí una tortilla Que se le pongan a comer Bueno, cantayos, tortillas Sepan que coma, ¿verdad? Creo que echarle la carnita No vayas a tirar ahí, no te agarres, mamá te ha ido, porque no te aguanta ahora. Son la música más, cancelar el video. No te salgas para la calle. Hola, alma. Saludos, Beto desde Dolores Hidalgo. Saludos, alma, hasta Dolores. Hidalgo, qué gusto. Ya no te había visto por aquí. Bienvenida. 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 Espera, José. Ahora sí llegaste a la hora de la comida, José. Más gordos. José, entrenador. Yo ya como estoy, todo gordo. Y me voy a poner a dieta ahora sí. El viernes ya que no hay fiestas. Hay fiestas de que está escársela de comida. ¿Qué dijo? Que mi mamá es su héroe, que hasta en su día de cumpleaños anda, anda cocinando. ¿Ya te dejo esas o, cariño, más? Que está ya en la urla, en la jota. ¿Con esas o te dejo más? ¿Ya te dejo esas duras o...? Sí, es de todo, no es un tanto. Bueno, les dieron una quesadilla. Una quesadilla, y ¿quién quiere una? Sí, me está ya medio hambre. No les... No te preocupes, la vida es hermosa. Como la mire. Si era, ¿quién quieres una gringa? ¿Una gringa, un taco? Pero, una quesadilla. José. De costillera. De costilla. Con pechona. Oye, eso. Ya se calma. Ya dejo esas dos duras. Ya dejo. Ya que dejen que se me hagan duras estas. ¿Tienes que salir esto? No, ¿quiere? Pues echarle No ¿Un almuerzo puro queso? ¿Cómo ven? ¿Qué quieren? ¿Y tu dieta, Beto? Ahora no hay dieta ¿Pero cuándo? ¿Para cuándo? Dice Silvia Antiveros Ya pronto, yo quiero una quesadilla Dice, claro, Yaret, Gloria de Azul Hola, hola, de nuevo, hola Bienvenido, ahora sí, la hora de la comida Qué comidón se están dando Y yo comiendo pura ensalada Qué comidón bien chicoteado Y vamos, ese es un otro que sí está gordo Pero tú tienes que cuidar de tu figura Pero ya te vi Está bien ponchado, como dije Uno que tiene cuerpo de barril Vamos a romper la dieta Dice mi mamá Era una quesadilla Déjame la preparo Déjame preparármela Mari de la Rosa Hola, vete, oye, qué bonito color de playera Te queda hoy bien El color provecho Muchas gracias, Mari de la Rosa Bienvenida ¿Qué tal? Mira, Mari de la Rosa Azul, bienvenida Mari de la Rosa ¿Quieres un taco? ¿Una quesadilla? ¿Qué quieres? Se te mira el six pack Se te mira las chichas colgando Salúdame, Mari de la Rosa Aquí anda, Mari de la Rosa Mira Caminando en busca de Sugar Roddy ¿Verdad, Mari de la Rosa? Mira la chichas colgando Dice Me la traigo para Canadá Dice Ah, Mari de la Rosa Ya te quieren llevar a Canadá Ojal, pues Decídete Por Yasmin O por Mari de la Rosa ¿Cuál te llevas de las dos a Canadá? Uno no te está criticando Allá Se me ven las chichas caídas Pero ya que quieren Aquí está ya la chichanía Se la quiere dorada Como Se me ven las chichas caídas Ya que tiene Pues ese es mi cuerpo Y mi página Y pues ya vemos Ya hasta cuando Ya tenga mi Mi chiche marcada Pero ¿Cuántos Cachorritos estás dando? Che ¿Cuántos cachorritos? Quiero dos sacos Beto Hoy Hoy no estoy adietado Ni yo estoy adieta No te quiero Ah, ¿estás adieta? Ya, prepárame mi quesadilla Ya te regreso Ya me emocioné Ahora sí ¿Qué tal la quesadilla? ¿Ya tiene el ojo? Es que me inyección, me inyección, y en cara. Esto es para los niños que atreven, una boca aquí y otra acá. Ya me mostré porque no tengo que decirme, ya no la tengo. ¿Verdad que la tiran y grande? ¿Verdad que la tiran y grande? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ya no tengo que decirlo. ¿Verdad? ¿Cómo estás? Esos de los juicios de los juicios. ¿Verdad? ¿Verdad? Trayala con casa. Ya échenlo. Te lo que diga. Se me van a quitar, se te van a quitar. Esta chica, me gusta esto rango. Ya, si ves, ya nada más me faltan y también las palas Y esto lo tengo que grabar Porque es un peces aquí que me metí en coche Tienes que disfrutar de ahí No se lo haces, la verdad 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 No, ni madre No se lo haces No se lo haces No, no se lo haces Ahora sí, la yo bien preparado Bien chico, te iba a mi quesadilla Ensalada, salsa verde y así Mañana ya empezamos el lunes la dieta pues Hola Blanca, ¿cómo está? ¿Quién me manda saludos? Ve todo, este José de Canadá Dice que te lleva a Canadá y te hace millonaria Mira Deli, deli, sabroso No, no, no quiero ya la panza ¿Ya no quieren? No, ya no Para quitarme ya de tomar Estoy caliente, caliente de tortillas Y no me gritan Una pesadilla Una gringa como le dicen ¿De qué son los tacos betón? De lo que quieras De costilla, de longaniza, de bistec, de hígado De lo que gustes Lucy Fernández María hermosa Con todo respeto María Y María Ya le estás bajando el sugar A la Yasmín Bueno, tú sí puedes Porque la Yasmín ya está casada Y tú Tu novia Bueno, aprovecha Yasmín Aprovecha María de la Rosa Si no es ahora Ya no es nunca Nunca te vas a encontrar Un candidato como José Que te lleva a Canadá Bueno, ya está todo el ambiente Pero no me saco Porque está la música Luego me cortan mi video Por la música Aplácate Beto, dice Yo que tú No le pensaba dos veces María de la Rosa Y me iba hasta Canadá ¿Qué dice? ¿Qué dice? No le pensaba dos veces 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 ¿Quieres churros? ¿Quieres churros? Bueno bebé, mientras tú comes yo mato calorías por ti hoy en el gym, saludos que te vaya muy bien yo después los mato, José, saludos es muy bien cachetón, pero ya me pone pásame una rutina, José pásame una rutina que me hago ahí bajo de pejo tú soy mi guía, mi instructor, como dicen y me pasas una rutina compartí un chat, un chat, un chat, un chat, un chat, ¿quién es la señora? es mi tía, es hermana de mi mamá María de la Rosa es mi tía gracias, saludos andale, una pareja 2022 María de la Rosa y José Vamos a ver. Vamos a ver. Yo le voy haciendo, pero te tengo un chisme y a mí. Mari de la Rosa está bajando tu sugar. Yo le digo que se case mejor Mari de la Rosa con él, porque tú ya estás casada y mejor déjale el partido Mari de la Rosa. Mira tu sugar con cuál se decide, si por Mari de la Rosa o por ti. Ahora es como ya mi totera. Vamos a ver. ¿Cómo ves si a mi nieta andan cambiando? Están bajando tu sugar. Andas de cupido, Beto. Andas ligándote a José. Pero también ando echando a pelear, te andan contigo con la Yasmín porque andan peleando por el mismo hombre. Dos mujeres, un camino. Ah, sí, Mari de la Rosa, ya andas de chapulina. No te quedas adelante, no hay problema, dice. Te deja el camino libre la Yasmín. Mari de la Rosa, hasta puedes llegar a Canadá. Buen partido para ti. Ya te dijo que te lleve a Canadá y te pone hasta el trono para que seas su reina. No le pensaba. Mira, Yasmín. Antójate. Tengo que salir ya. ¿De qué? De costilla o qué, Yasmín. De costilla o qué, Yasmín. Apechan o qué, hola, saluditos, hola, Saraida Sánchez, hola. Eche de tres, costilla, longaniza y viste, dejen prepararme, no se vayan a ir. No se vayan a ir, no se vayan a ir, no se vayan a ir, no se vayan a ir. No se vayan a ir, no se vayan a ir, no se vayan a ir. No se vayan a ir, no se vayan a ir. Ay te ven, bien preparada. Dice, viste porque la longaniza no me gusta, aparte ni la conozco. Dice, ay. en qué sentido no me conoces cuando hay fiestas yo me atasco de comida es la ratita de pastel Alberto tiene volada bien mal pensado ay yo solo leí lo que dijiste pero he hecho muchas gracias Zoraida si Zoraida Zoraida gracias ya me llené ya me llené es mi quesadilla última y ya me llené hola beca hola bienvenida a la taquiza a la taquiza y a la que se belleza enfoca a tu familia Alberto para ver a tu mami es que no les gusta salir en cámaras tacos tacos beca ahí está mi mamá pintado por acá está la fiesta pero hay cocina así y me cortan el live aquí nos vamos a venir a nosotros a grabarnos para que nos vean eh salón ayer le da pena ayer le da pena no nos da pena Robis acá están pisteando es que luego con la bocina se me corta acá está una mesa y allá en la cocina está otra moca ya ya están pisteando allá están y allá está mi mamá co哦 beans Y ahora todos vamos en el pastel Cuando vayan a partir el pastel Va Qué luloso A ver amigo, aquí es mi casa Aquí es mi casa Aquí es mi casa En un patio de las que mi hermano decora Nos vemos en la hora del pastel De aquí es el cumpleaños de mi mamá ¿Qué no sabías? Es de mi mamá Es de mi mamá Es el cumpleaños de mi mamá Es aquí mi casa En Guanajuato Yo estoy ubicado en Guanajuato Ya es de mi mamá Ya es de mi mamá El último taco que me voy a comer porque quiero una tostallita dobladita Felicidades, muchas gracias beca Bueno, ya es de mi cheladas Es la bendiga que muchos más Muchas gracias beca Le regalaron este refri a mis hermanos Bueno, mi hermano Bueno Ya que va a ser mi cheladas Está loca, dicen Ya que van a ser mi cheladas Soy esa mamada Es de mi cumpleaños Beto Mona López Soy Mona López Feliz cumpleaños Que te va a pasar de lo mejor hoy Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Igual que mi mamá Felicidades Muchas gracias a tu señora madre Que Dios la bendiga De una gran manera Muchas gracias Sirena Sirena Muchas gracias Wow Felicidades Mona López Que te la pases de lo mejor Y muchas gracias Sirena Muchas gracias Déjame prepararme este taco Déjame prepararme este taco Y luego es el limón Regalazo Si ve cada vez que ya no tenemos refri Y ahora ya no tenía refri ya Y también tus taitas ¿Vas a hacer mis cheladas? ¿Vas a hacer mis cheladas? Mira Beto Mira Beto Mira Beto Mira Beto Y este Y luego voy a comprar Y luego voy a comprar Este Curos de esos ¡Predo! Llego la amarilla. Llego la amarilla. Llego la amarilla. Siéntate, siéntate. Deja que adelante tu tortilla para que sirva la roña. ¿En serio? Vamos a tener a venir. Y además que el todillo. Vamos, mamá. 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 Qué linda tu mami. Muchas gracias, Peca. Está enseñando el regalo a la María. María. Pues sí, ahí sí te cabe todo. Ahora voy a quedar como 10 mil para llenarlo. Pues sí, para que lo llenes todo. Pues sí. Vamos, mamá. Pues sí. Ah, mané. Quiero que no te habías fijado. No. Sí, mamá. Ya vienes, sí. Nos vemos al rato en la hora de pastel, ma. Porque estén pendientes. Dime que me venga. Está ahí. Usted.